Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí estar con ustedes y con un invitado muy especial, el decano del programa de derecho de la Universidad de Ibagué. Él es el doctor Hernando Hernández. Con él vamos a estar hablando de delitos económicos, vamos a estar hablando de un proyecto de ley muy importante que está cursando ahorita en el Congreso de la República y que tiene por objeto que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Pero antes de comenzar el diálogo que vamos a tener con el doctor Hernando Hernández, aquí está un pequeño recuento de su hoja de vida. Para esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro, conversaremos con el doctor Hernando Antonio Hernández, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué. Es abogado de la Universidad Inca de Colombia. Cuenta con un doctorado en Derecho y Maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad del Externado. Asimismo es especialista en diferentes ramas del derecho como legislación financiera de la Universidad de los Andes. Ciencias Políticas y Derecho Penal de la Universidad de Ibagué en convenio con la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es decano y profesor titular de la Universidad de Ibagué. Fue director de la Tecnología en Investigación Criminal y Judicial de la Universidad de Ibagué. Ha sido profesor de posgrado en diferentes universidades del país, alguna de ellas, externado de Colombia, Universidad Libre en Bogotá y Cali, Simón Bolívar de Barranquilla y Pontificia Bolivariana de Medellín y profesor invitado en universidades e instituciones de Guatemala, El Salvador, España, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina. Por otro lado, fue integrante del grupo de investigación SumPoliticom de la Universidad de Ibagué y ocupó importantes cargos durante varios años en el Banco de la República. El doctor Hernández cuenta con una gran experiencia y trayectoria laboral, tanto en el sector privado como público, en donde ha tenido la oportunidad de publicar 50 libros relacionados con el derecho penal y el pensamiento jurídico, así como 110 artículos especializados en las mismas temáticas. Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, doctor Hernando, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros que usted esté aquí en este podcast. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Ricardo. Un honor para mí como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué con su programa de Derecho de Alta Calidad, recibirlo en esta mañana y estar en su programa. Para mí es un honor, un gusto y desde luego saludar a todos, las personas que a usted lo siguen y de manera profusa en este programa. Bueno, mi doctor Hernández, usted es un referente en el tema de derecho económico, no solamente en Ibagué, no solamente en el Tolima, sino en el país, por toda la formación que usted tiene al respecto y la experiencia. Hablemos un poco de ese capítulo de delitos económicos en nuestro país. ¿Cómo estamos actualmente en Colombia en lo que tiene que ver con delitos económicos? Gracias, representante. Es un gusto que se interese personas de su talante y en este momento de su condición de representante en un tema tan, diría, delicado y profundo en el país. Hay que decir que Colombia es un país que se convierte en referente en 1980, cuando en el decreto 100, en el famoso Código Penal del año 80, en el que participaron todos esos grandes juristas, Alfonso Reyes Echandía, Antonio Cancino Moreno, personajes como Jaime Bernal Cuellar. Toda esa playa de juristas transformó el país desde el punto de vista penal, pero allí se incluyó un título completo, título, en esa época, el título séptimo del Código Penal, denominado Delitos contra el Orden Económico Social. Y hay que decirlo, representante, Colombia sigue de la mano en ese proyecto al proyecto del año 80 de España. Y España no es capaz de dar el paso final, solo lo da en el 95. Y Colombia se arrancó en el año 80 con un título completo. Y ahora en el año 2000, con la reforma que lideró nuestro paisano, el doctor Alfonso Gómez Méndez, como fiscal general de la nación, pues aparece el título décimo, Delitos contra el Orden Económico Social. Yo diría que Colombia es adalid en el estudio de estos delitos. Y cada día vamos mejorando más. Inclusive, los delitos financieros. Si recuerda, parlamentario, en los años 80 se presentó en Colombia la crisis financiera más fuerte de todas las que se han vivido, en la cual se perdieron alrededor de 242 mil millones de pesos, que a pesos de hoy son 8 o 9 billones de pesos. Y fueron 72 mil ahorradores los afectados. Y por eso Colombia es el primer país en Latinoamérica que crea los delitos financieros. Entonces diría que Colombia está muy bien en materia de estudio de la delincuencia económica. Son muchos los avances que hemos tenido y sobre todo yo rescato que el Congreso colombiano haya legislado en estas materias que son tan difíciles, porque siempre está el poder de las empresas, el lobby de las empresas allí detrás. Bueno, doctor Hernando, usted ahorita mencionó un término que no deja de ser un poco complejo de entender en lo que tiene que ver con el derecho. Y es cuando hablamos de corrupción privada. Siempre hemos hablado de la corrupción y la hemos entendido como la posibilidad que se tiene desde lo público de adueñarse de los recursos que son de todos. Hablemos un poco de la corrupción privada para poder entrar más en materia de otro tema que no quiero adelantarme todavía, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas jurídicas puedan incurrir en casos de corrupción. Pero primero hablemos de qué es corrupción privada. Siempre, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de utilizar el cargo para enriquecerse o enriquecer a otros. Entonces siempre se ha pensado que la riqueza era solo el Estado. Entonces, al único que robamos era el Estado. Inclusive, pues cuando el adagio popular, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pero cuando nos metemos con el Estado decimos, no, 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 esto es muy grave. Y por eso el Estado ha combatido siempre la corrupción. Pero ha tenido muchos tipos penales. Peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencias. Pero en algún momento se empezó a pensar, bueno, ¿y cómo se corrompe el servidor público? Si no es cuando un particular le ofrece dinero, la COIMA, para que tramite el contrato sin el lleno de requisitos legales. Entonces, Colombia y la mayoría de los países del mundo han tenido que cambiar sus códigos penales, su forma de pensar penal, por los tratados internacionales. Primero los de derechos humanos y demás. Pero ahora tenemos, en el 2013 se celebra la Convención de Mérida, que es la convención sobre la corrupción y que Colombia adopta. Luego, a través de ley, el Congreso lo convierte en legislación interna. Entonces, allí aparecen una serie de figuras de corrupción privada. ¿Por qué? Porque hay un interés en el comercio internacional en saber con quién estoy tratando. ¿Quién está del otro lado del escritorio? ¿Estoy hablando con gente honrada o me puedo ver involucrado en un lado activo, en una extinción de dominio? Entonces, el Estado colombiano, siguiendo esa línea, adopta una serie de conductas que, siendo realizadas por los privados, implican corrupción también. Por ejemplo, extraproceso, hablábamos hace un ratico, de cuando se juntan, se colusionan, se reúnen varias personas. Somos dos carteles. Se vuelve un cartel en el que se apropian de la contratación en los departamentos, en los municipios, en el país. ¿Cómo puede quedar eso impune? O cuando, desde una junta directiva, yo, como representante legal o como miembro de la junta, realizo manejos indebidos que ponen en peligro a la sociedad. Hoy está sancionado como una administración desleal. Así es. Doctor Hernando, entonces, ¿hay corrupción del privado en su interacción con funcionarios públicos? ¿Pero puede haber corrupción de privados con otros privados? Correcto. Por ejemplo, la figura de la administración desleal. Cuando en una junta directiva decidimos los miembros de la junta o el administrador, el representante legal, por ejemplo, endeudar a la sociedad más allá de lo posible para favorecer a un tercero. Me explico este caso. Mi señora vende computadores y entonces digo, la empresa necesita mil computadores y los gasto cuando no necesito y los tres computadores. ¿Qué es eso? ¿A quién perjudica? Pues a todos los socios, a los demás integrantes de la sociedad que pierden su dinero. O en un banco, un accionista, un accionista de buena fe que tiene su dinero allí en el banco como accionista y resulta que deciden realizar operaciones de lavado de activos. Y el banco es cerrado y el accionista pierde todo su dinero siendo una persona inocente. Claro, o sea, el banco que se presta para lavado de activos incurre en corrupción. Es una corrupción porque es utilizar un cargo. O así, así esté lavando activos de personas que no tengan nada que ver con el Estado, con el derecho público. Con el derecho público, exactamente. ¿Por qué? Porque además, porque uno tendría que mirar un banco, ¿quién lo autoriza? El Estado. ¿Quién lo vigila? El Estado. No son entidades que puedan estar como rueda suelta. Las sociedades, ¿quién las vigila? Pues la superintendencia de sociedades. El pequeño comerciante, ¿quién lo vigila? La superintendencia de industria y comercio. Por eso es que el Estado colombiano tiene un aparato tan fuerte en materia de vigilancia y control. Nosotros tenemos el artículo 333 de la Constitución que nos dice, dice, se garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada. Haga lo que usted quiera. Usted quiere montar una fábrica de zapatos, monten. Usted quiere montar esta universidad privada, móntela. Le doy unas bases. Pero ojo, luego viene el artículo 334 y dice, la dirección general de la economía es del Estado. Y el Estado intervendrá por mandato de la ley en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y aquí es donde viene esa tarea integrada. Congreso haciendo una ley, diciéndole, señores, usted, señor presidente, usted dirige la economía conforme a estos mandatos. Usted interviene en la economía conforme a esta ley. No caprichosamente. No es que usted puede llegar a alguna parte y decir, yo soy el presidente, entonces me invento un decreto y es propio. No, eso no es así. Es el Congreso el que tiene que dictar una ley. En materia financiera, la ley 35 del 93 le dijo al presidente, usted interviene en el sector financiero, bursátil y asegurador a través de la superintendencia bancaria y la de valores en su momento. El decreto 4327 del 2005 unifica la superintendencia financiera. Y mire, doctor Ricardo, hasta dónde ha llegado el punto que en la última ley aprobada en el 2022, empezando en el 2022, se le dice al revisor fiscal. Y usted tiene la obligación de denunciar ante la fiscalía cualquier comportamiento que considere delictivo o un acto de corrupción. De acuerdo. Y con la consecuencia de que incurre en un delito por omisión. Por omisión de denuncia. De acuerdo. Ese es otro tema, porque aquí va la pena mirar qué pasó con la corrupción privada. El primer paso que se dio en Colombia, aparecía la corrupción pública. Todos, usted lo ha dicho, todos sabemos que el juez que se tuerce comete prevaricato, que el señor que utiliza mal los recubinados, eso, comete un peculado, así sea peculado de uso o por omisión, o peculado culposo. Pero, en un momento determinado, se dijo, bueno, ¿y qué pasa con el privado? Entonces, se dijo, no, también comete actos de corrupción y debe sancionarse la corrupción privada. Hoy es un delito la corrupción privada, igual que la corrupción pública. La captación es el ejemplo más claro. La captación masiva, ¿qué dice el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero? El Decreto 663 de 1993. La superintendencia financiera debe intervenir y poner fin y sancionar con multa a esas personas. Pero usted ha visto, representante, que eso no es suficiente. Siguen polulando las pirámides. Entonces, llega el derecho penal y dice, un momentico, si esto no alcanzó, lo voy a amenazar con la pena. Y no solamente la pena como eso de meter a la persona a una cárcel, sino el estigma, doctor Ricardo, que produce cuando a uno le dicen, está investigado penalmente. Cuando sale en el periódico, se dice, fulano de tal, le abrió a la fiscalía un proceso. Ahora lo mismo, le dicen, le impuso una multa a la superintendencia, pasa casi desapercibida. Un pequeño paréntesis para pasar al siguiente tema, en lo que tiene que ver con esas famosas pirámides, que la mejor ley de todas es el agio popular, que dice que de eso tan bueno no dan tanto. No dan tanto. Entonces, eso es lo que tiene que la gente entender cuando le proponen todos esos temas. Pero sí, no, no, obviamente que esto es... Claro, y ahí es donde viene esa tarea pedagógica, por ejemplo, de la superintendencia, de las universidades, de nosotros, los ciudadanos, de decirle a la gente, mire, si eso fuera tan bueno, pues los bancos tendrían otro negocio y no el que tienen. De acuerdo. Doctor Hernando, entonces vamos en que la corrupción puede ser privada y puede ser pública. Hasta ahora conocíamos la corrupción pública y ahora, pues cada vez más es más evidente la posibilidad de que haya corrupción privada. Pero entonces dentro de la corrupción privada entra un capítulo especial, porque siempre que hemos hablado de corrupción pública, hemos dejado de un lado la institucionalidad, las instituciones, las personas jurídicas de derecho público no pueden delinquir. Delinquir, un ministerio no puede delinquir, delinque el ministro, una alcaldía no puede delinquir, delinque el alcalde. Y así sucesivamente, un gobernador puede delinquir, no la gobernación puede delinquir. Pero entonces nos encontramos con que en el derecho privado ahorita se abre un gran espectro cuando ya no solamente van a poder delinquir las personas naturales, sino también las personas jurídicas. Lo cual para nosotros es un rompimiento en nuestra estructura jurídica, en donde siempre habíamos dejado de un lado las personas jurídicas fueran de derecho público, fueran de derecho privado, como que era imposible que una persona jurídica pudiera delinquir. Ahora sí va a poder delinquir. Hablemos un poco de ese tema de cómo se introduce en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de las personas jurídicas como autores de delitos. Hasta ahora nosotros diríamos que la corrupción privada también está sancionada para los particulares que ejercen actividades en el sector privado. Pero de vieja data hay una discusión en el mundo siempre sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, si las personas jurídicas, ese ente ficticio puede llegar a cometer delitos. Nosotros siempre, y sobre todo en Colombia, doctor Ricardo, estuvimos en la posición que no. ¿Por qué? Porque nos afiliamos desde siempre a la teoría de Zabigny. Zabigny dice que la persona jurídica no existe, es una ficción. Y así aparece en el Código Civil. Y se dice... Pero perdóneme, ahí lo interrumpo, doctor Hernando. Pero también para evitar que las personas naturales delinquieran a través de personas jurídicas y hubiera impunidad para esa persona natural, ¿no? Claro, claro. Entonces, es cuando empieza el debate y se dice, un momentico, entonces es muy fácil constituir una persona jurídica como Mampara y detrás me escondo y cometo los delitos. Me voy a Panamá, creo una persona jurídica, lavo activos y yo nunca aparezco. Entonces, ahí empieza ya a darse esa idea en el mundo, que las personas jurídicas sí delinquen, es decir, a romper ese esquema que se llamaba Societas Delinquering Non Potés. Las personas jurídicas no pueden delinquir. Pero luego, curiosamente, en el 99, en una ley sobre medio ambiente, la introdujeron. La Corte Constitucional... ¿Un niquito? Sí. Yo diría que una norma que como que nadie la vio en su momento, o la tomaron como inocente. Pues eso fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que no existe en la Constitución colombiana una limitación para que la persona jurídica pueda responder plenamente. Es decir, sí podría responder. Pero aquí se equivocaron porque hablaron de responsabilidad objetiva y también se equivocaron porque no dijeron cómo eran las penas para esa persona jurídica. Y entonces declaró la inexequibilidad. Pero ahora vuelve el tema a plantearse. ¿Y por qué vuelve a Colombia ese tema? Pues porque instituciones como la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera y demás, le han insistido a los países. Dicen, miren, la forma más fácil de cometer lavado de activos, de cometer delitos a veces de tráfico de personas, es a través de las personas jurídicas. Luego ustedes deben sancionarlo. En la pasada legislatura, en el creo 2010 y 2020, el representante Eduardo Rodríguez presenta un proyecto específico sobre responsabilidad de la persona jurídica que en septiembre del 2021 dio tránsito en la Comisión Primera de la Cámara. Y ese proyecto trae unas cosas muy interesantes. Primero, establecer la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia y hace un estudio, representante, usted lo conoce, donde dice, miren, en qué países está, por qué, obedeciendo a qué convenciones internacionales, ¿verdad? Entonces, ese proyecto está en camino. Y segundo, es el alcance que pueda tener en la economía. Yo diría que es más favorable, ¿por qué? Porque todas las personas que negocian con nosotros en el exterior van a encontrar una economía sana, una economía donde no los van a sorprender con un lavador de activos detrás o un inmueble que está sometido a extinción de dominio, ¿verdad? Sino que esa empresa cumple sus prácticas, con ética, sus prácticas. Y es que hacia allá tenemos que ir. La ética, y lo dijo en la presentación del Estatuto de Anticorrupción del presidente en su momento, dijo, Colombia tiene que adoptar la cultura de la ética. Y esto tiene que ser en toda la... Y aquí en estas universidades, esto es nuestro deber. Nuestro deber es formar abogados éticos. Decirle, usted va a asesorar a un empresario, usted tiene que asesorarlo éticamente. Usted no puede decirles, oiga, ¿cómo hace para eludir la ley? ¿Cómo hace para burlar las autoridades? ¿Cómo hace usted como abogado defensor para que no haya audiencia y entonces no lo condenen? No. Aquí tenemos que enseñarles... Aquí la gran discusión de cuándo el abogado está en la actividad como profesional defendiendo a una persona que cometió un delito y cuándo sobrepasa esas barreras de la ética precisamente por tratar de ganar con su defendido a pesar de que no tenga de su lado el derecho. En el lado de activos hay una fórmula que siempre pongo de presente. Todo ciudadano tiene derecho a la defensa. Entonces alguien que es imputado por un delito de lavado de activos pues merece una defensa. Pero muy distinto que además de defenderlo le cree unas entidades, unas corporaciones, unas fundaciones para eludir la investigación. Ahí entonces se convierte en un coautor del delito o en un cómice por lo menos. Entonces ese punto es fundamental porque claro, siempre le están diciendo a uno entonces hay que defender solo ángeles. Los sacerdotes no cometen delitos para estarlos defendiendo. Sí. Doctor Hernando, nos toca ir cerrando. Yo me quedo con varias tareas en esta entrevista en lo que tiene que ver con las personas jurídicas y su posibilidad de cometer delitos. Pero no puedo cerrar esta entrevista y menos acá con esta placa al maestro Darío Echandía sin preguntarle precisamente por los juristas tolinenses. Doctor Hernando Hernández que es tan importante cómo hemos venido nosotros aportándole al país juristas no de ahora, ni de hace cinco o diez años sino de hace varias décadas. Doctor Hernando. Estar aquí en esta universidad, doctor Ricardo implica revivir justamente la historia de los juristas. Esta universidad nace porque un grupo de abogados nos reunimos un día y decimos cómo es posible que la tierra de Darío Echandía de Antonio Rocha, de Carlos Lozano de Alfonso Reyes Echandía no tenga un programa de derechos no tenga una facultad. Y aquí la universidad nos abrió las puertas a ese grupo de magistrados, jueces, fiscales y llegamos acá. Y entonces la gente nos pregunta claro, cuando uno está en Bogotá usted en el Congreso le dice ah, usted es de la tierra de Echandía claro, Darío Echandía es un hombre que es tres veces presidente de Colombia ministro de Estado, embajador no tiene un solo enemigo no conoce que alguien le haya dicho que cometió una falta tanto así que decía Otto Morales Benítez aquí mismo en esta universidad que Darío Echandía había ascendido al poder sin podiar a nadie. Eso sería lo ideal para uno como político no puede decir llegué allá. Pero qué decir de Antonio Rocha dos veces rector de la Universidad del Rosario es parlamentario, gobernador nuestro Carlos Lozano que si bien nació en Cusagasugá toda su vida la desarrolló en Tolima fue presidente de Colombia encargado, embajador y qué decir de Alfonso Reyes que fallece o muere trágicamente en el Palacio de Justicia siendo el presidente de la Corte esto por hablar de los digamos de las diez generaciones pero qué habla de los referentes de un Alfonso Gómez Méndez procurador, fiscal, ministro qué decir de un Eduardo Montealegre fiscal, qué decir de un Jaime Orlando Santofimio que hizo su paso por el Consejo de Estado dejando no solamente el buen nombre del Tolima sino sentencias de fondo ¿verdad? y qué decir de tantos otros Álvaro Orlando Pérez que fue decano de esta facultad el primer decano y luego magistrado de aquí salió para magistrado de la Corte Suprema y los que vienen empujando y los que vienen que es un grupo importante aquí nomás hace un momento comentábamos aquí dentro de la facultad el doctor Germán Germán Ruiz Sánchez actual magistrado del Tribunal de Neymar fue formado en esta casa de estudio la actual procuradora la doctora Constanza Vargas San Miguel nuestra entonces tenemos una tradición doctor Ricardo que yo creo que no solamente tenemos que honrar sino enaltecer y mantener y esa es la tarea a lo que estamos obligados nosotros desde la academia como profesores decanos ustedes como publicistas a seguir dejando en alto el nombre del Tolima es que cuando cuando se habla de oradores siempre están pensando en el Tolima ¿no? están volviendo regresan los ojos hacia el Tolima el doctor Hernando Hernández decano de Derecho de la Universidad de Ibagué en nuestro departamento del Tolima estuvo hoy con nosotros en este podcast voy a dejarlos con la agenda de la semana y ya regresamos para despedir esta emisión esta semana en nuestra agenda legislativa en plenaria de cámara en segundo debate apoyamos el proyecto de ley que busca eliminar las prácticas taurinas en el territorio nacional como expresiones de maltrato crueldad y violencia bueno muchas gracias por habernos acompañado que tengan una feliz semana y si Dios lo permite aquí estaremos dentro de ocho días